¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel? ¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel? ¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel? ¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel? ¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel? ¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel? ¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel? ¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel? ¿Qué es el Instituto de Educación Secundaria Vega del Turia de Teruel?